¡Suscríbete al canal! Y bueno, esta nueva sección es algo así como una entrevista que le vamos a dar a varias personas Bueno, si este proyecto llega a funcionar Y ellas son las primeras dos que van a participar en esta sección No sé, tipo de video Me va a elevar ¿Hola? Y bueno, sin más ni más vamos a empezar por las preguntas ¿Qué decimos? ¿Hola? ¡Hola! 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 ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Digo así? ¡Hola! ¡Sí vino Brenda! ¡Ajá! ¡Hola! Empecemos con las preguntas y esta es la pregunta número uno ¿Por qué se tardan tanto en el baño? Nos tardamos mucho en el baño porque vamos realmente a chismear, que se puede decir así, o a platicar ¿Entonces platican algo así? ¿Sí? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡De maravilla! O sea, no realmente es porque vas a ir al baño a ser del baño Bueno, a veces... O a maquillarnos Luego muchos se van a maquillar pero llevan la bolsilla así Y entonces les desplatican y empiezan a maquillar así ¿Por qué dicen que no tienen nada que ponerse teniendo 235 vestidos, 230 blusas y 300 pares de zapatos? ¡Cuéntenos! Entonces es que no es que no tengamos nada que ponernos, pero... ¿Repetir el mismo modelito? Bueno, sí, obviamente sí lo repites, pero... No es agradable estarlo repitiendo en cara Entonces decimos que no, que no tenemos nada porque queremos otra cosa o... Queremos cambiar de modelito ¡De maravilla! Luego también como que tienes una blusa de hace mucho tiempo y como que ya no te gusta usarla de nuevo Entonces como que ya, que te compres nueva ropa ¡Y si no que me ven la luna, güey! ¿Les gustan las telenovelas? ¿Y por qué? Algunas personas sí, de hecho la mayoría de las mujeres, obviamente Pero... Porque... Bueno, a mí me entretienen porque si estás en un día aburrida sin nada que hacer Pues... ¿Ves telenovelas? No sé ¿Por qué no ves caricaturas? ¿Por qué les entretiene el fútbol? Pues si es bien aburrido ¡Gol! ¿Qué decían? Perdón Bueno, no sé, creo que a ellas sí les gusta el fútbol Sí, sí me gusta Pues es bien aburrido No sé, pues... No todas, ¿eh? Algunas son malas Menos Teresa, Teresa fue la mejor O fue porque son cosas que pueden suceder, ¿no? ¡Qué río! ¿Por qué cuando las vemos con cara como de bulldog Y les preguntáramos, ¿qué tienes? No nos contestan nada ¿Eh? Bueno, en primera no tenemos cara de bulldog Gracias Y en segunda Porque a veces es muy privado Y es que les importa Pero otras veces porque Bueno, en mi caso Porque para que te estén rogando Y dicen ¡Ay, qué tienes! ¡Ay, qué tienes! Y tú, ¡ay, nada, nada! Ahí en la robadera Es para que te insistan Consejo para todos los que conozcan a esta mujer Que acaba de responder esto No le rueguen Ya ven por qué lo hace Y en tu cara ¿Y por qué se tardan tanto en salir En arreglarse y todo ese chanchullo feminista? No nos tardamos tanto Bueno, yo me tardo como una hora o algo así Para que te veas bella ¡Pero que te se la cae el bulldog! ¿No es mucho una hora? ¿No? No es mucho una hora Es que se te pasa rapidísimo el tiempo Como cuando sales ¡Arrigo! ¿Por qué se tardan tanto en maquillarse? Yo realmente no me maquillo Así que no sé Bueno Hay unos que se maquillan mucho Pero se ve bien porque saben maquillarse Pero hay otros que se maquillan demasiado Es porque no saben ¡Ven a quitarse la cara del bulldog! Y porque se... No sé Han de sentir que se ve mejor Muy maquilladas O más grandes Como la sombra azul hasta acá Se le ve más sexys ¿Por qué los hombres lloramos en las películas de amor Mientras ustedes las mujeres se duermen en los cines? A ver, ¿cómo? No, es al revés ¿Cómo? Ah, ya, perdón ¿Por qué ustedes mujeres lloran en las películas de amor Mientras nosotros nos dormimos? Ay, porque son bien bonitas Ay, cosi El sentimiento se te sale ¿Pero por qué hablas ahí, mijo? ¿Qué hablas? Yo soy del norte, señor ¡Arriba al norte! No, pues no sé ¿Por qué? Yo realmente lloro por todo Yo también, a veces lloro por ti Es muy difícil que no llore ¡Pinches payosas! A ver, pinche ardilla mamona No debieses a decir eso Ellas son nuestras invitadas Y por eso merecen respeto ¿Oíste, pinche ardilla mamona? Cállate ya Yo lloré con la de Toy Story Y eso que no es una película de amor Ay, yo no la he visto Y ella me regañó ¡Arriba! Cara Cuerpo Actitud O cartera Pues, ninguno es tonto Obviamente Todos ¡Interesada! No, como que Amigo, mejor todo Como ninguno Todos Ay, no, pero no Si no puedes todos Bueno, pero dice Cara, cuerpo, cartera Actitud o ninguno ¿Quién va a decir ninguno? Obvio es todos No entiendo Este, si quieres todo No estés buscando un dios Nunca lo vas a encontrar Creo Entonces, yo diría Como que Pero el principal Cara Sí Cara Actitud Y empate Este La pregunta del fútbol Por el empate Ya fue Sufé atrás Tranquila Y aparte habías dicho Que no te gustaba Así que mejor ni opinas Cuerpo y cartera Empate Bueno, eso digo yo Nada Cara Cara Actitud Cuerpo y cartera Yo cara Actitud Cuerpo y cartera Igual Y cuerpo y cartera Empate Pero ninguno es tonto O todos Ah, pues preferece a todos Oiga Luchy está jodiendo En la puerta Nosotros no te preguntamos eso Si te perdias en una isla desierta ¿Qué preferirías? ¿Un celular para llamar? ¿O a William Levy? Ah, yo a William Levy William Levy ¿Yo? William Levy Yo preferiría Yo preferiría a William Levy un ratito Y después que me manden a un celular O mejor que me manden a William Levy con un celular A ver Dijimos una u otra No las dos No te intentes aprovechar Tranquila Respira y piensa la pregunta William Levy es de Ellie Bueno, yo prefiero eso Ajá Que te manden a William Levy con un celular O que te manden a William Levy Porque estar solo es horrible Así que A William Levy ¿Por qué son tan criticonas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tan criticonas? ¿Tienes ebria? No sé ¡Pinche ebria! A ver, ya cállate Ya, castigalas y televisión ¿Sabes qué? Vente, ya no te aguanto Te quedas un mes en YouTube Mamá, si eso ya te pasaste Es un instinto Si no lo haces No te sientes bien Sí Ya viene en la sangre, la verdad Si no criticas No te diviertes realmente mucho ¿Por qué se enojan Cuando una mujer lleva Pues puesto lo mismo que ustedes? Porque Te creas aquel sentimiento Ahora sí Porque tanto te esfuerzas En tu ropa y todo Para Para ir a la fiesta Por así Y llegas Y otra tipa Trae ¡Arriba! Diles tres cosas Que nunca falten en tu bolsa Realmente nunca llevo bolsa A ver Si no llevas bolsa No eres mujer Pero cuando llevo es Obviamente mi celular Un espejo Y un brillo Yo Yo Mi cartera Mi celular Y maquillaje Pero no todo Así como al ritmo ¿Por qué se fijan tanto En los detalles? ¿Eh? Porque son bonitos Imagínate Estás este No sé Sales con alguien Y que te traiga una flor O algo así Es bonito Es tierno Estás siendo bonito ¿A esos detalles Se refieren? ¿O no? Bueno De esos detalles Pues sí Es bonito Pero De esos detalles A lo mejor De que si traigo ocho Y esos ¿No? Ah Detalles De esos Pues es necesario ¿Eh? Porque es bonito Bueno Es padre Imagínate Te lleva en taxi Te recoge y te lleva en taxi O que este O que llegue en su carro ¿Y si es un microbusero o qué? ¿Y si yo soy su chalán? Es más padre Que te vayan De tu carro Pero no soy un viaje Porque no tenga coches O unos patanes O unos billetes Tampoco No, está bien Si no tienen carro Pues ya Ni modo, está bien O algo está saliendo Con en el principio Sin carne ¿Papas o palomitas? Papas Porque las palomitas Se te pegan Y te causan diarrea Sí, papas ¿Por qué les gusta el chisme? Rera Diversión Es padre Es padre enterarte De nuevas cosas Saber Saber No, cosas No Nos llevamos en la sangre Sangrientas Como dijimos en la pregunta pasada Es padre Bueno, estas son todas las preguntas Que les tenemos que hacer Así que adiós Ustedes dos Adiós a nuestro canal Písanlo Gracias Hola, bueno ya Bye Bueno, aquí se acaba Este espacio de Cuchicheando Y bueno Ya saben Que tienen que rolarlo Tienen que pasarlo Por sus muros Por sus facebook Por su youtube Y por donde Nos estén viendo aquí La verdad no me interesa Comenten el video Denle pulgar arriba Este Suscríbanse al canal Y bueno Pues nos seguiremos Viendo la próxima semana Deja de jalarme Pichachango Gracias Este Esperamos que se hayan divertido Que les haya gustado este video Y ponganlo en favoritos Para que se siga viendo Y para que nosotros Sigamos haciendo Si, ostras Así que Nos vemos Hasta luego Bye Y si les caímos bien Que padre Y si no Bien, bien, bien Menchiquita Si, to, ch Eh, ah, ne Menchiquita Bye Y si, to, ch